Un saludo a todos los que nos sintonizan el día de hoy, les habla su mar delgado. No olviden sintonizarnos de lunes a viernes a las 2 pm, por el circuito nacional FM Center 96.1 y por Blue Radio la 98.5 FM. Muévete la ruta turística de Venezuela, somos primero en todo. Claro, tenía que ser a través de Leyenda 96.1 FM Center. La romántica del Zulia.